Hola, hola, ¿cómo estás? Allí está el Michi, que lo operaron, pobre, me está acompañando hoy. Vamos a comenzar con este video reflexivo. Quiero que te imagines esta situación, ¿no? Nos enteramos de la vida de esa persona y decimos, está todo bien. O sea, le está yendo re bien. Está feliz, quizás con una nueva pareja. No pasa nada, el karma no llega. Es como, no hay justicia. Vos podés enterarte de lo superficial o de lo que la otra persona quiere que vos te enteres. Pero hay cuestiones que vos literalmente no estás en su cabeza. Y ese es el punto del video. Quiero que hablemos un poco de lo que pasa más allá de lo que uno ve. Sobre todo, ¿cómo es esto del cambio de perspectiva? Y el cambio de realidad, vamos a decir, porque creo que literal es un poco así, ¿no? Es un cambio de realidad cuando uno ya no está en la vida de esa persona. Me llegan consultas o incluso mis propios pacientes me hablan de esta rabia. Quiero que le pase algo, quiero que le pase algo malo acorde a el mal que ha hecho. Está ocurriendo ahora mismo y de una forma que incluso no te lo estás imaginando. Nada más que como te dije antes, como no estás en la cabeza de esa persona, no podés saberlo como tal. Esas personas que te maltratan, te humillan, te traicionan, tienen una baja autoestima. Y muchas veces lo curioso es que las vemos como todo lo contrario. Las vemos como que tienen cierto poder sobre sí mismos porque ellos están decidiendo qué hacer, qué no hacer con nuestro tiempo y con nuestra energía. Y estas conductas que te dije antes, maltrato, humillación, que voy, que vengo, la intermitencia, incluido las conductas narcisistas, son mecanismos de defensa. Burlarse de otros, hacer bromas, burlarse de las demás personas, hacer comentarios ofensivos para que el otro se sienta mal y vos sentirte mejor. Usar técnicas de manipulación para hacer sentir mal y rebajar el poder personal que podría estar teniendo el otro. Todo eso es el camino fácil que muchas personas lamentablemente optan por tomar. El necesidades de mi presencia para poder sentirte un poco mejor, pero no de mi presencia en un sentido de yo extraño a alguien y quiero tenerlo cerca o amo a esa persona, sino en un sentido totalmente utilitario. En un sentido de es un objeto que me sirve para algo. Y ese estado también de soledad, porque en algún punto ese ruido y ese caos mental que necesitan al generar todo este conflicto. Porque hay personas que son, más allá de narcisistas y psicópatas, por ejemplo, hay personas que son muy conflictivas, porque es la forma, es la función de la conducta. Escaparse de su propio sufrimiento. Y eso, yo soy muy compasiva y también soy muy pro de que en ese sentido sí tengamos compasión, pero en términos de su vida es muy triste. O sea, no está decidiendo trabajar en eso. Para salirse de eso, lo que decide hacer es maltratarte. Es hacerte sufrir, es hacerte pasar las mil y una, las de Caín. Entonces, ¿por qué yo tengo que ponerme ahí como bolsa de boxeo para el otro? Está bien, es el sufrimiento del otro. Es su problema mental. Es su problema de autoestima. Pero yo no soy una bolsa de boxeo. Yo no soy el basurero de nadie. Tienen problemas de autoestima, aunque se quieran poner en otro lugar. Tienen problemas de autoestima y están traspasando esos problemas a los demás. Entonces, sos vos quien después se siente, yo no valgo nada, yo no sirvo para nada, a mí nadie me quiere, a mí nadie me elige. Cuando muchas veces te has encontrado con un patrón de personas que tienen estas características. A veces pueden ser narcisistas, a veces pueden ser personas que no estén disponibles emocionalmente. El daño, a ver, no es el mismo, pero digamos que sí, uno siente que hay una disminución de ese amor propio, por llamarlo de alguna forma. Entonces, eso es muy doloroso. Porque básicamente estamos hablando del diálogo interno. De cuando yo me quedo sola en mi casa, ¿qué es lo que me estoy diciendo a mí misma? Cuando vos estabas bajo el dominio de esa persona en algún punto, bajo el control de esa persona, todo era un caos y había ruido. Cuando vos salís de esa ecuación, hay un vacío y un silencio que necesariamente les va a enfrentar justamente a eso, ¿no? A esa incapacidad de poder encontrar en sí mismos o en sí mismas esa satisfacción personal. Porque, nuevamente, me parece importante recalcarlo todas las veces que sea necesario. Nadie que sea feliz, nadie que se encuentre bien consigo mismo, tiene la necesidad de hacer sentir mal al otro. Estamos hablando de un estado humano necesario para vivir en plenitud y para vivir en paz con uno mismo. Que más allá de todo lo que ustedes quieran, eso es básico. O sea, hay personas que viven en tanta cuestión corrupta y negativa y con gente que son iguales que ellos. Estas personas no tienen ninguna paz de nada. Se tienen que cuidar de todo el mundo porque todos son traidores, como ellos. Digo, el ladrón tiene miedo de que el otro sea de su condición. Por eso, muchas veces también pasa que te acusan a ti de algo que ellos ya están haciendo, por ejemplo, ¿no? Entonces, son personas que no tienen paz. Entonces, ustedes imagínense eso, ¿no? Traducido en el día a día. Y por más que quieran mostrar una vida diferente, no es así realmente. Evidentemente, si vos te encontrás en un ciclo repetitivo de siempre lo mismo, de escaparte, de escaparte de eso que tenés que trabajar. Porque digo, una persona narcisista, por ejemplo, claramente tiene que trabajar en sus conductas. Y debería trabajar, es su obligación trabajar en sus conductas. Y no lo hacen, no lo quieren hacer. O sea, cuando vos les ofrecés las herramientas, te las rechazan. Y quiero que pongas tu propio ejemplo si has sido víctima de una personalidad así. Le has ofrecido herramientas, le has ofrecido ayuda y te lo ha rechazado. O te ha dicho, sí, sí, claro que sí. Y después, ¿qué fue lo que pasó? Me lo dejás en los comentarios, ¿qué fue lo que pasó? También para que otras personas que por ahí están, en ese ciclo, de siempre estar como queriendo ayudar a personas que no han pedido ayuda, ni siquiera, que puedan entender finalmente que es una pérdida de tiempo. Una persona que está todo el tiempo buscando controlar, que está buscando hacer sentir mal al otro, es una persona triste. Punto final. Lo van a tratar de ocultar, lo van a tratar de justificar. La gente busca las mil y una formas de hacernos creer que son felices cuando realmente no lo son. Y a veces nos pasa a nosotros. Digo, con todo esto de las redes sociales, hay mucha falsedad, hay mucha falta de autenticidad. Entonces nos pasa también a nosotros cómo no le va a pasar a esas personas que ni siquiera tienen un poco de contacto con esa autenticidad porque no pueden ver absolutamente nada de su dolor. Y en un caso muy extremo están estas personalidades narcisistas y psicopáticas que justamente le escapan a todo eso, le escapan al trabajo personal, al poder verse a sí mismos y de ahí cambiar. Porque no hay otra forma de cambiar, sino es viendo también lo que vos estás haciendo mal. Entonces, si en algún momento también has pensado, ah, seré yo el problema, quizás yo hice esto, lo otro, y entonces yo tengo que mejorar. Bueno, si estás teniendo ese tipo de pensamientos, mira, qué bueno, qué bueno, porque significa que estás teniendo ese insight, estás teniendo esa posibilidad de mirarte a ti misma, a ti mismo. Es muy importante eso. Son personas que están tratando de proyectar su propio mundo interno. Ellos perciben al mundo como un lugar amenazante. ¿Por qué? De alguna manera como esta cosa medio de espejo, de decir, yo tengo estas malas intenciones, y digo, por nada, existe la frase de, el ladrón cree que todos son de su misma condición. Y también si vamos al otro caso, muchas veces uno, desde la ingenuidad, de decir, yo no haría eso, yo no sería mala persona, yo no le robaría a alguien, yo no le mentiría a alguien, yo no traicionaría a alguien. También, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Proyectamos todo eso en las demás personas, sin saber siquiera cuáles son las intenciones del otro. Entonces tenemos los dos extremos. Es una realidad, es una forma de pensamiento bastante generalizada. Entonces, de la misma forma, estas personas están proyectando toda esa inseguridad en los demás porque sienten al otro como alguien amenazante todo el tiempo. O sea, incluso las personas que tienen buenos valores y tienen buenos recursos y son personas alegres, que a muchos les han apagado todo eso. Por eso también me parece importantísimo poder volver a elevar nuestro valor y entender realmente lo que significamos en la vida de cualquier persona que tenga la suerte, por decirlo así, de cruzarse en nuestra vida. Porque hemos ayudado a esas personas, hemos ayudado a un montón de personas, hemos tendido manos y nos han agarrado el codo, por decirlo así. Hemos tenido buenas intenciones y no nos han devuelto de la misma manera. Y tenemos que recuperar todo eso, porque a veces lo que sentimos es que eso es lo que estaba mal. Tener buenas intenciones, ser buenas personas o tener buenos actos con los demás. Para yo sentirme mejor necesito que el otro se sienta mal, tristísimo. O sea, una persona que funciona así, la verdad, tristísimo. Pero bueno, hay muchas personas que funcionan así. Y no todos son psicópatas, narcisistas. Por eso también hablo de estos temas y los generalizo un poco más. Porque acá el tema es cómo uno se termina sintiendo en esta relación. Y el otro punto es que esta tristeza o esta sensación de vacío, esta sensación de falta de sentido, que no la han podido llenar con nada. Porque a mí me siguen personas de 30 años para arriba. O sea, estamos hablando de relaciones con gente que tiene esa edad o más. O sea, son personas adultas que vienen quizás repitiendo estos patrones de tratar mal a otros, de desvalorizar, de no hacerse cargo de nada. Y ahí hay un punto también, porque nosotros entre más inflexibles estemos, entre más repetitivos, entre más rígidos, peor todavía. O sea, menos buen pronóstico va a haber. O sea, va a haber un pésimo pronóstico si ese es tu funcionamiento. Entonces eso es lo que pasa con la conducta, por ejemplo, narcisista, psicopática y de manipuladores. Es que les funciona, porque para lograr sus metas, digamos, utilitarias, les súper funciona. Entonces, ¿por qué no lo van a repetir? Obviamente lo repiten. Entonces, ese es otro tema también. Que son personas tristes, porque básicamente toda su vida gira en torno a cuestiones muy superficiales, que con el tiempo se van. O sea, todo eso se borra. Además de que son personas desconectadas de sus propias emociones. O sea, incluso está muy vinculado a la disociación. O sea, esto de, más allá de un mecanismo de trauma que podría tener una víctima de trauma, también le pasa que estas personas que están actuando de esta manera, como es un mecanismo de defensa, también pueden venir de su propia historia de trauma. De su propia historia de ser víctimas de alguien. ¿Eso les justifica? No, eso no les justifica. ¿Hay que dejar pasar cosas porque ellos han sido víctimas antes? No, no hay que dejar pasar cosas. O sea, no tiene nada que ver con eso. Pero por las dudas también lo menciono, porque es parte de la explicación psicológica. Y además, porque esto de controlar a los demás es una forma de evitar la vulnerabilidad propia. Muchas veces nosotros, por intentar controlar lo que a nosotros nos pasa, terminamos tratando de controlar al otro. Por ejemplo, con el tema de los celos, que suele ser la típica. Nosotros nos sentimos, salvo casos donde concretamente te estén triangulando o estén haciendo cosas. Pero digo, a veces no está pasando algo, pero uno siente celos y siente mucho miedo y terror al abandono. Entonces, bueno, empezamos con esas conductas de querer controlar o vigilar al otro. Y se nos salen de control incluso. ¿Y qué estamos tratando de hacer? Estamos tratando de controlar a lo que a nosotros nos pasa, nuestra propia vulnerabilidad. Bueno, no es exactamente eso lo que le pasaría a una persona manipuladora, a una persona que está haciendo todo esto a propósito. Pero desde su sufrimiento, desde su padecimiento a nivel del ego, a nivel de quiero controlar todo y así es como realzo mi propia imagen. Y si no puedo con eso, ahí empiezo a sufrir un montón. Están atrapados en esa realidad, porque ellos tienen que salir de eso, pero están atrapados en esa realidad. Ahí es donde empieza todo ese dolor. Ahí es donde empieza todo ese sufrimiento. Tu ausencia básicamente en la vida de esa persona, que estuvo tratando de manejar su propia vulnerabilidad, su propio dolor, haciéndote todas estas cosas, tu ausencia lo que marca es que tengan que enfrentarse finalmente a eso. Cuando digo de silencio, también me estoy refiriendo a dejar de responder, a dejar de estar. Y el silencio puede ser abrumador. O sea, a nosotros nos parece abrumador. Nos es muy impactante el silencio. Cuando la persona no está haciendo ley de hielo o tratamiento de silencio o nos ha descartado, ¿no? No importa si fue una mala persona. O sea, el impacto de esa conducta es muy fuerte. Y también para la persona que se merece, por decirlo así, que te calles, que no le respondas, que te alejes de su vida, también le resulta muy impactante y muy doloroso en otros términos, pero no deja de ser algo que es un golpe básicamente. En ese caso es un golpe al ego. Para nosotros muchas veces también es un golpe al ego, pero digo, imagínense a estas personas que viven literalmente desde el ego. Entonces también les va a afectar. Y sobre todo, este vacío no solo es el resultado de que te vayas de la vida de esa persona, sino también que es resultado de todas las acciones que han tenido durante toda su vida. Porque han repetido patrones, porque han tratado mal también a otras personas. Quizás no a todo el mundo, porque sabemos que hay personas muy manipuladoras, muy máscaras, digamos, que con algunos sí, con otros no. No van a actuar exactamente igual con todo el mundo. Por eso hay personas que no te van a creer tu historia. Pero eso no quiere decir que no hayan hecho lo mismo que te hicieron a ti a otra persona, que quizás ni siquiera te imaginas, no la conoces. Entonces vienen construyendo hasta incluso a nivel neuronal todo ese patrón de siempre ir por el mismo lugar, siempre ir hacia el mismo lugar, que es como autodestructivo. Porque todo lo que sea alejarse de crecer como personas, y por ende crecer a nivel grupal, a nivel social, todo eso es estancamiento. Todo lo que sea repetición de patrones es estancamiento. Y mi consejo central también de todo este video es que siempre recuerdes que la relación más difícil es la que tenés con vos mismo o con vos misma. Es la relación más difícil. Tu mente diciéndote cosas. Mirarte al espejo y decirte cosas feas o decirte cosas agradables. Hablarte de una forma equilibrada o hablarte de una forma totalmente despectiva. Que aparezcan voces que no son las tuyas en el sentido de tu self o de tu yo más real, sino que son las voces de esa persona que se introyectó. O son las voces de otras personas que te han hecho daño y que se han grabado de alguna manera. Eso es la relación con nosotros mismos y ahí eso es lo más difícil. Y estas personas también tienen su propia historia, también tienen sus propios traumas y también están luchando en contra de eso. No por nada hacen todo lo que hacen para escaparse de eso. Las personas que son muy inmaduras emocionalmente y siguen y siguen y siguen en la misma. O las personas que deciden por ahí tener comportamientos de traición, de falta de honestidad con el otro y siguen y siguen y siguen porque digo hay que también dar lugar a esto de que eligen esas conductas. De que no somos niños, de que no somos animalitos, que no tenemos conciencia. Sí, tenemos conciencia. Y más allá de que por supuesto por momentos se nos cruzan los cables y todo lo que vos quieras estamos eligiendo en algún punto. Entonces también esto es para que tomes más conciencia de ti misma, del valor real que tienes en la vida de las personas y sobre todo para ti mismo. Venimos solos, nos vamos solos, tenemos que luchar por llevarnos bien con nuestra mente, con nuestro diálogo interno. Quedarse estancado, repetir los mismos patrones tóxicos una y otra vez también es una forma de sufrimiento. Y yo sé que lo sabes mejor que nadie porque te ha pasado también, has repetido patrones. Entonces sabes que se sufre al estar en ese ciclo. Entonces no necesitas que nadie te reafirme ni ver absolutamente nada. Ya sabemos que esas personas están recibiendo lo que merecen. Nunca olvides que sin un cambio de perspectiva la vida se convierte en una repetición constante de patrones. Por eso estos videos, para que puedas sumar una perspectiva nueva a tu forma de ver esta relación, esta relación que ya pasó o esta relación que todavía no estás pudiendo cortar o lo que te pasó con esa persona y que ya pasaron muchos años. Pero que puedas seguir aportando más variedad a tus pensamientos. Que eso es lo que te va a ayudar. En algún momento caen las fichas. Eso también es muy importante. Cada persona tiene su tiempo. Entonces no te presiones por ese lado. Y bueno, creo que ya es todo por hoy. Espero que te haya gustado mucho este video. Mirarlo todas las veces que sea necesario. Y por suerte ya no vamos a tener más esta iluminación horrible que hay en este lugar. Porque la verdad que me molesta bastante. Así que se vienen cosas nuevas. Se viene una etapa nueva. Impulsión de vida, por suerte. Y nada, estoy muy feliz de que estés aquí. Siempre acompañando. Siempre ahí con tu presencia. Con tu me gusta. Con tu comentario, como siempre. Y bueno, nos veremos entonces la semana que viene.